No, tengo que mirar el panito con el tío acá Listo, está grande Está grande ¡Juan Rojas! ¡El mundo llamado! ¿Juan Rojas? ¿Juan Red? ¿Juan Red? Ahí ven ¡Juan Red! ¿Está grande? ¡Juan Rojas! ¡Juan Red! ¡Juan Red! ¡Juan Red! ¡Juan Red! ¿Cuál es la pausa mejor? ¿La pausa? ¿Estás grande? Si ahora si, dale dale ¡Bueno, eres el último caso! Si, dale dale a la mecha De la mecha Un saludo Siguiente combo, uno, dos, tres Tranquilo Preparados, uno, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, venos, venos. Gracias. 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 Gracias.